A diferencia de otras estrellas, el intérprete de dos hombres y un destino triunfa en la pantalla chica, como la mayoría sabe, David Bustamante se dio a conocer tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo, 2001, y, a decir verdad, ya han pasado 20 años de aquel jovencísimo concursante de 19 años que saltó a la fama tras su primera actividad. Aparición Pública en el Plató de Televisión Española Lo cierto es que con el correr del tiempo el cantante de música pop consiguió forjar una carrera musical en ascenso y su éxito se ha visto reflejado en sus ventas discográficas, de hecho, el total se estima en más de 2 millones de copias para álbumes, sencillos, ediciones especiales. Si bien en 2019 presentó su décimo álbum, Héroes en Tiempos de Guerra, en 2021 hizo lo propio con 20 años y un destino. Este último disco del cantautor Cántabro trajo consigo un fabuloso recopilatorio de sus mejores temas, dentro de su extenso repertorio musical. Ahora bien, diversos medios de comunicación consideran que el intérprete de dos hombres y un destino ha sabido cómo compaginar su trabajo en los escenarios y renovarse cada año para ser fichado en televisión. A diferencia de otras estrellas, el artista de San Vicente de la Barquera experimenta un esplendor televisivo en plena pandemia de coronavirus y, a decir verdad, triunfa en la pantalla chica. Enhorabuena. Tras pasar aquel bache personal y turbulento en 2018 cuando anunció su divorcio de Paula Echevarría, el músico de 39 años recuperó de a poco su faceta de estrella de televisión que tenía de antaño, y se sumergió en nuevos proyectos ¡Qué maravilla! Muy pronto. Tal y como podemos observar en el vídeo superior, el más reciente de ellos es MasterChef Celebrity en su sexta edición, donde el compositor deberá desarrollar sus habilidades culinarias y sorprender a los jueces de la competencia gastronómica con sus platillos. Sí, debe procurar no ser eliminado en las primeras instancias, pero eso no es todo. Además de estar concursando para Televisión Española, David Bustamante formará parte de la tercera temporada de La Voz Senior en Antena 3 y, en esta ocasión, volveremos a verlo desempeñarse como T.S.O.C. Menú.